No, no, me lo has vuelto a jugar ¿Qué es lo que he hecho yo para que seas así? Nunca dijiste, no lo voy a vender Nunca me dijiste, no te puedo ver Así que ahora me declaro El gol de afortunado al perder Y yo aquí sin nada que contar Esto es GAT Buenas tardes y bienvenidos al programa GAT Con todos ustedes, Estefanía Nusio Hola a todos y bienvenidos Hoy es miércoles y tenemos a un invitado muy especial Y además que nos hace muchísima ilusión que nos visite aquí en directo en GAT Como cada tarde, ya sabéis que los miércoles es un día que destinamos en el programa Una charla en profundidad de una horita, 60 minutos Que ahora mismo tenemos para compartir con todos vosotros Me consta, a través del Facebook, a través del Twitter, nuestras redes sociales Estéis absolutamente informados Que hoy nos visita Omar Suárez El ex periodista y además reportero de este programa Líder de audiencia de la sobremesa en Telecinco Bueno, hoy vamos a destripar cómo se organiza un programa de estas características Sálvame Nos va a comentar Omar su relación con todos los colaboradores Va a haber en el programa muchas, pero muchas sorpresas Pero no vamos a decir nada, que luego se gafa Y como siempre, si hay alguien que nos está viendo Que quiere participar con nosotros Sed bienvenidos, es vuestra casa Y rotulamos una tarde más Este número de teléfono que a estas alturas Y para todos los fieles seguidores de GAT Ya lo tenéis que saber bien de memoria También, ya sabéis que a los dos o tres días La entrevista la posteamos Y que estamos a golpe de clic En la website de Televisión Guadalajara www.tvguadalajaradigital.es Y muy, muy importante Para todos los seguidores del programa Y los adictos a las redes sociales Podéis dejar vuestra pregunta planteada Para nuestro invitado Que aquí, en directo, a la Vuelta a la Publi Las va a comentar Y además me ha dicho Estefi, las voy a contestar todas, todas Pues es muy sencillo Si os vais al perfil Le voy a dejar al día Debajo de la foto de Omar Poneis vuestra pregunta Y a la Vuelta a la Publi Pues la contestará Bienvenidos Arrancamos Esto es GAT Bueno, para conocerle Un poquito más Y además a mí me gustaría Que supierais que Omar realmente Es Televisivo Televisivo Ya desde que era Bien pequeñito Pues a una tierna infancia De cuatro años Como aquí lo estamos viendo En esta imagen Que además son Imágenes que gente Nos ha pasado Para darle una sorpresa A nuestro invitado Pues ya desde bien pequeño Tuvo a sus padres Algo confundidos Cuando de repente Con solo diez años Se obsesionó Con el concurso Tres por cuatro Que presentaba Julia Otero Él Que no se había perdido Ni un solo Un, dos, tres Que idolatraba Almaida Gómez Ken Y que a pesar de su cortis Edad Terminaba cada frase Siempre Con un Hasta aquí Puedo leer Consiguió que sus padres Pensase Que se había interesado Por los números Pero nada más lejos De la realidad Omar crecía Y la tele Era un no parar De programas De series Y de personajes Que él seguía con fervor Quería brindar Con Ángela Chanin En Falcon Crest O darse una vuelta Por Barrio Sésamo Y hacer unos largos Con Amanda En la piscina De Melrose Place Hoy Solo unos cuantos años Después Omar sigue trabajando En lo que más le gusta La caja tonta La televisión Ha trabajado En los informativos De televisión española Presentado Call TV Y en la actualidad Se cuela Todas las tardes En el salón De nuestra casa Como reportero Del programa Sálvame de Telecinco Esta tarde Tendremos un GAT Muy televisivo Con él Nunca falta Ni el humor Ni el espectáculo Bienvenidos Muy buenas tardes Muchas gracias Soy Estefanía ¿Cómo se nota que es amiga? ¿Cómo se nota que es amiga? Porque hace presentación Bueno, bienvenido Qué ilusión Que estés aquí con nosotros Ha costado Porque tenemos unas agendas Que no Claro, es que además Hay que decirlo Ya desde la temporada pasada Pues intentábamos cuadrar Esta agenda Intentábamos cuadrar Estas fechas Pero tú trabajas De lunes a viernes Y ahora porque te ha coincido Por vacaciones Si no tampoco Sí, sí, como siempre estoy Me mandaban por toda España O fuera Es muy dificil Pero lo prometido Esa duda Que estoy Si lo decimos De broma Pero muchas veces Cuando tienes amigos periodistas Los ves más por la tele Que en directo Nos escribimos Benditas tecnologías Claro que sí Omar, lo tuyo es Un amor absolutamente correspondido Con la televisión Ya desde que eras muy pequeño No sé si correspondido Yo desde luego la amo Y desde pequeñito Es verdad Lo que has dicho Desde los cuatro años Es que además hay una anécdota Y siempre la cuento Porque me hace gracia Porque me lo recuerdan Las profes del cole Y es que mientras los niños Jugaban con plastilina Haciendo pistolas, caracoles Yo iba con un micrófono Preguntándoles Qué es lo que habían hecho Un poco repelente Pero es que es verdad Además has conseguido También ir pasando De programa en programa Yo no sé Si echas la vista atrás Si has podido elegir Tu carrera televisiva O el destino Te ha ido llevando Porque comenzaste Como becario Justamente Donde nos conocimos En los informativos De televisión española Y que hace Un redactor De televisión española De informativos De reportero En Sálvame Telecinco Ya Pues es verdad Hombre No se puede elegir Bueno hay gente Que podrá elegir Oye Y afortunados Yo no elegí Estoy muy contento Como me han ido las cosas Desde luego Pero es verdad Empecé en informativos Y la vida te va llevando Por unos programas Un género de programas Y bueno Yo creo que hay que estar preparado Para todo Hemos visto Presentando de todo Desde Coltivis Hasta Como colaborador En magazine En formatos de tarde Como reportero ¿Te sientes más cómodo En algún formato En algún género televisivo Que en otros? Pues me gustan los programas De entretenimiento Yo en la universidad Me acuerdo Que la gente Los más puristas Decían No, no Yo informativos Corresponsal de guerra Eso nos lo metían Un poco en la cabeza Era como lo que daba caché Que si eras periodista Tenías que ser riguroso Bueno, riguroso Tienes que ser Pero quiero decir Informativos O corresponsal de guerra Informadores No sé dónde Y yo decía Pues a mí me da igual Yo me estaría encantada Trabajar con María Teresa Campos Por ejemplo Y me ponían a parir Pero bueno Es que es verdad Me parece Que es tan digno Como cualquier otra cosa ¿Cómo recuerdas Esta estapa En televisión española? Quieres que lo cuente Es que claro A ver Yo entro en televisión española Señores Con una beca Coincido con ella Con una jovencísima Estefanía Que si ahora tiene peligro En aquella época Ya vamos Hace 10 años casi Más, ¿no? 11 años Fíjate Muchísimo tiempo Y ahí entramos los dos Sin conocernos de nada En informativo Revolucionamos Televisión española Total Tenemos millones de anécdotas De aquella época, ¿no? Había una Yo me acuerdo Que Omar Me solía lanzar a mí ¿Verdad? Al puerto de producción A ver Es que había unos bolígrafos Que eran muy cotizados Porque ponían televisión española Y unos llaveros Que estarían con una camarita Te había los guardo Eran lo más Eran lo más Claro Y a los becarios nada Ni llaverito Ni bolígrafos Y nosotros, por favor Vamos, es que nos faltó por hacer No sé qué No sé qué harías Pero a ti te los dieron Y consiguió para mí también Es que a mi Omar me decía Corre, vete tú al cuarto de producción Y que te den llaveros y bolígrafos Y venía con un arsenal De merchandising De televisión española Pero La mejor, la mejor Fue para colarnos en los conciertos De Sayan Y de Julia Iglesias Que solo atletaban a un cámara Y a un reportero No, no, no Es que, o sea Sayan era como el cantante de moda Es que entonces era como Si ahora estaba Sergio Dalma Sí O no sé Era con lo de Salomé Y a ti te daba igual Sayan Y a mí también Nos daba exactamente igual Pero queríamos ir al concierto Como que fuera Y juntos Era más divertido Y por supuesto gratis Claro No íbamos a pagar Para hacer un ensayo Bueno pues aquí nos inventamos Que somos De no sé qué Yo era de un programa Ella era de otro Íbamos sin cámara al concierto Y nos decían Y vuestros cámaras Y nosotros No, no Vienen ahora Nosotros vamos a documentarnos Y si no llegan Pues ya Compraremos las imágenes por agencia Oye Pues vimos el concierto Se fue la luz y todo Qué fuerte Madre mía Bueno Conseguíamos todo ¿Verdad? Yo creo que Lo comentamos en el coche Que sí que es verdad Que éramos un poco Como diez becarios Pero nos quedábamos más guerra Y nuestros jefes Pero porque teníamos ganas Teníamos ilusión Y fíjate Que cuando te veo Ahora mismo en Sálvame Yo sabes que por franja horaria No coincide Y claro Sí Fíjate que te hemos ganado Un poquito de audiencia Efectivamente Según el último show Gat está posicionando En muy buena línea Pero te sigo viendo Como aquel chiquillo De hace diez años Con la misma ilusión Omar Eso es maravilloso Porque la profesión quema Cuidado Sí, sí, quema Pero es que te tiene que gustar Yo siempre Mira, mucha gente me pregunta ¿Qué recomiendas? Porque voy a hacer periodismo Quiero estudiar la carrera ¿Qué me recomiendas? Y yo siempre recomiendo Te tiene que gustar Si dudas No la hagas Porque es una profesión Tan sacrificada No está tan bien pagada Como se piensa Sin horarios Tienes que renunciar A tantas cosas Personales Horarios Que te tiene que compensar Gustándote Porque si no Es mejor que te digas otra cosa ¿Puedes conciliar bien Tu vida personal Con estos horarios? Pues mira A mí me cuesta A mí me cuesta muchísimo Mira, por ejemplo Vengo aquí Me haces una entrevista De una hora Y me traigo A una de mis mejores amigas Porque si no No la veo Y aprovechas Claro Es muy difícil Pero también son etapas Hay etapas en las que Tienes un horario más cerrado Y otras como ahora Que no puedo hacer planes Nunca Nunca Hay gente que no me cree Dice Es que no quieres quedar conmigo No, es que no puedo comprometerme Porque no sé si voy a ya Cuando te dicen en verano Dime tus fechas ¿Verdad? Las amigas Dime tus fechas Que así nos organizamos Un viaje juntos Y dicen Mis fechas Es que depiendo Del resto de los compañeros Pero yo llego a ¿Quedamos mañana a cenar? Pues te lo digo mañana Por la tarde Así voy Omar, empezaste con Televisión Española Eran tus primeras prácticas En los informativos Pero también empezaste Con el género Un poco del cuore Con gente ¿Verdad? Sí Y de ahí pasaste automáticamente Que eso lo celebramos Me acuerdo Con muchísima ilusión Cuando entraste ya en Mamma Mía Que fue un poco tu trabajo profesional Sí, es verdad Fuerte y con ilusión Empezaste también como reportero Con Patricia Pérez Con Víctor Sandoval ¿Qué tal con ellos? Muy bien Muy bien, muy bien Es verdad Porque Televisión Española Fue muy poquito Y luego ya pasé a Telemadrid Para mí, claro Era un contrato ya En condiciones De larga duración Estuve cinco años allí Un programa muy, muy loco Muy divertido Yo me lo pasé muy bien Era un corazón muy amable Pero también Ya te digo Muy, muy divertido Y empecé de redactor Pero luego es verdad Que también hacíamos calle Y nada Los presentadores muy locos Como todo el equipo Víctor Sandoval Víctor Sandoval está tan loco Como en las últimas imágenes Que le hemos visto He hablado con él hoy Viniendo en mi coche He hablado con él Que me ha llamado Que está viviendo en Sitges Y nada, contándome un poquito O sea, que matías la relación Sí, sí, sí Con Patricia también Bueno, estupendo Además, en la tarde de hoy Puede haber muchas Que muchas sorpresas También, otra etapa Que tuviste La de los Coltivis Que, como tengo confianza contigo Te lanzo la pregunta directamente Presentar un Coltivis Este programa de Llama, llama, llama Para un periodista No es un poco Digamos Dilo, dilo Lo peor No, mira Te voy a explicar A mucha gente se sorprende Porque yo estaba En el programa de Ana Rosa Además fue Me mandaron incluso A cubrir los Oscar En Hollywood Y fue a la vuelta Cuando yo dije Que me iba del programa de Ana Rosa Para presentar un Coltivis En Antena 3 Y la gente Te has vuelto loco Te lo decía No es algo mío No, no Todo el mundo me dice ¿Cómo te vas ahí? Porque está como muy mal visto Pues te digo En primer lugar Hay trampa No hay trampa Desde luego El que yo hacía En Antena 3 Nunca jamás hubo ningún truco Ninguna trampa Dimos mogollón de premios Era producción propia Entonces me fui ¿Por qué? Porque mira Me hicieron un contrato de presentador Con Antena 3 Me fui por pasta Vamos a decirlo claramente Y por calidad de vida Trabajaba dos días a la semana Y me permitía hacer Una cosa diferente Y sobre todo Te digo también Que a mí me ha ayudado muchísimo Ha sido Esa sí que ha sido Mi verdadera escuela Porque ahora Para hacer los directos Para hablar delante Una cámara y todo Vamos Coges tablas De manera impresionante Un cultivo Es hablar 3 horas 4 horas Tú solo Y tener un carrete Y además no decir estupideces Que tiene todavía Que a veces también se dicen Pero bueno A veces se dicen estupideces Pero es que a veces también hay ataques De risa Como el que vamos a ver Ahora mismo Que por favor Omar tiene una risa Tan contagiosa Que vamos a ver Un ataque de estos De risa Que le dio justamente En este cultivo Adelante de vídeo Pues me río Porque me río de Gina Me río de Gina Es súper malo ¡El rojo el collar de Sara! Porque te has cargado Pero voy a usar el collar de Sara Para Noelia Pues otro collar Para que se lo devuelva Sara Bueno Muchísimos collares Porque con 100 euros Puedes comprar Un montón de collares Y oye por favor Lo que acaba de pasar Montada de un camión ¿Lo has oído? Mira Para Adiós Su apellido Es igual Que este conductor Maravilloso Y te puede dar 100 euros 100 Lo que tienes que hacer Es llamarlo 447 277 Te puedes llevar 100 euros Si nos das El nombre De uno de los arrimados De nuestra sopa de letras Oye Y te llevas el premio Así no puedo Maravilloso Bueno ¿Y qué hacía Esta mujer? Eh Antes de salir Con Amarte No puedo Ella desfilaba Ah bueno Es verdad Bueno Ella tiene el apellido Y el nombre Lo tiene ¿Qué no tiene? Ella se llama Begoña Que quedan 5 minutos 35 segundos Poquísimo tiempo Para que una de esas llamadas Pueda entrar Todas esas llamadas Que están circulando Circulando Como circula No es un coche No entiendo nada Bueno Es que ¿Sabes lo que pasa? Que el dinero El dinero Embriaga A ver Embriaga Lo que tú tienes que hacer Es llamarlos Súper alegre De repartir dinero Porque si no Oye Que si nos diera mal rollo Repartir el dinero Pues no nos estaríamos riendo Y yo te recuerdo Que tienes que llamar A 9 4 Pues ni el Coltivi Porque yo lo bebo Y mira que mi madre es Riojana Pero es que no No me gusta No bebo nada Bueno mojitos Omar Vas pasando el programa En programa Y llegas a Sálvame ¿Cómo es este casting? ¿Cómo te enteras? ¿Y cuál es un poco El perfil de reporteros Que buscan en el programa Sálvame? Porque muy al uso no son ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Bueno Hay que estar entrenado Para matar en este programa Hermano